Ya entran luego la mandíbula Esto es épico No sé cómo vamos a terminar No sé cómo vamos a morrer para casa Vamos a tener un jet privado Bueno, madre tulda Gordos y no gordas Gators y no gamers Estamos con nuestro gran amigo Iván Fuchalo Número 1 para nosotros El hombre que más come de España A ver que quedamos contigo Para hacerte un alferrón Yo este malo conocía para hacer venta de cañoneros Me asusta un poco ¿Dónde van los camioneros donde me vamos a comer del mundo? Nuestro amigo, pues queremos traerlo a un sitio Donde se coma bien de verdad Y mucho como a él le gusta Gracias Hemos traído a la barriada de la Pedroza Situada en Arcos de las Fronteras A la venta el cañonero Muy famosa porque aquí hay un plato típico Que es el churrasco de cerdo Puede ser que es donde pongan el filete más grande de España El churrasco de cerdo más grande de España A ver que iban a las mayores Palabras grandes Echamos aquí lo comprobado A ver si este tío come de verdad Lo come de verdad Vamos a empezar con un poquito de cucharés Hay brazos de cordero Hay carnes a la leña Carnes a la braza Teneras, entre codos, chuletas, chuletones Los jueves aquí Hacen la berza Y cada día de la semana puedo hacer un guiso O un potaje del día La berza es un potaje De tamirina Y ya tu chorizo Vamos a probar la berza, venga Vamos a probar la berza, señora Vamos a ver las manos Bueno Comando cucharas Esto es una berza de cardillo y caramina Con sus buenos garbanzos y su harizuela Porcilla, chorizo, cocino de papá y carne de árbol Vamos a darle Vamos a revisar Probando La próxima peli vamos a decir que nos ponga aquí la hora espera Señal locura, tío Me llamo esto comida fresca Natural, puro No me acuerdo la última vez que comí una comida fresca Hay uno de los vídeos que más me gusta tú y yo Es de la cuarentena de las comidas placeras Una vez que te queda esto Ahora viene la mejor parte Vamos a poner la pringa Lo que es de la morciria con lío Estruja, bien El cardito que queda de lo que es del potaje Con la morcilla, el chorizo En Sevilla le hice un barquito Es una forma muy andaluza y también muy árabe de comer El árabe me encanta A mí me gustaría que tu alzarbe lo retara Una cosa, ¿sabes por qué? Es el gordo menos vago que he visto en mi vida Y no es nada vago Canfu no solo Es que más come de España Que también es un gran deportista Es importante Esta berza tiene la prueba de gordo A probar de gordo Este es para Iván Este es para ti Chiquillo, ¿esto es qué? Este tiene 2.600 kilos Y este 2.500, no El filete más grande de España Se lo va a comer por primera de 35 años Que lleva la venta al camionero abierta Nuestro amigo Iván Fu Es una cosa grande que se ha hecho la venta al camionero Carbi como se canta por bulería Ha cantado por bulería en polaco Esto no lo ha visto nadie, hombre Aquí se ve bien el contento, mira Esto está grabando raro, ¿no? La tonita Son las dos que hace Esto no lo ha visto Esto no lo ha visto ¿Qué es? ¿Qué es? Esa por aquí No, 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 no Madre mía, ¿qué lloro? Madre mía, el surrasco este tío Esto es de locos, chaval Alguien mínimo, ¿no? Cuéntale la leyenda Hay una persona que en su día No sé Comió un surrasco de 2 kilos Si te lo comen Me va a tirar un récord aquí, ¿no? Tenemos ahí Un posible nuevo récord aquí ¿Es que de hecho se hubiera comido un zapato No había comido No No había comido No había comido No había comido No había comido ¿A ti no le corte el negocio? Bueno, pues hijo Me lo he estudiado Y aprovecho para decir Que si hay alguien Que esté viendo este vídeo Una persona que tenga un negocio Por cualquier parte de España Que tenga un surrasco Más grande que este Alguien de los comediarios Más grande que el surro de carne Alguien como esto Son 2 kilos Buena muy bombosa, ¿eh? Va a pasar natural Es una cosa que nosotros nos quedamos Y rajamos mucho Ya entra luego la mandíbula Esto es épico No sé cómo vamos a terminar No sé cómo vamos a volver para casa Vamos a tener con un jet privado Esto es jugoso Rico Y disfrutando de momento Esto es lo que vas tú Yendo a Nápoles y viniendo Echa trozos ¿Para lo gordo que es? Echa súper jugoso La gente que sigue los vídeos de Libán Para la vídeo tiene un pedazo diferente Nunca ha salido igual Es el que le iba a preguntar ¿Quién es el gordo que más come de los tres? Una pregunta seria ¿Para lo que quieres ver? Es lo de menos ¿Por qué antes de disfrutar la comida? Ahora tengo una cena ¿No? Yo no me toco ahí más en los cojones Aquí te muere un cuchillo de los buenos El cinturón este que te coloca aquí Y vibrando te pone abdominal Entonces te lo puedes cerrar Quien ya conoce Iván Y ha visto A ese hombre Los grandes retos que ha hecho Sabe que esto se lo comen Que sí ¿Cuántas quedará? Hay que decir cinturón fáciles de filete Hasta aquí ya se ha podido comer dos kilos fáciles El reto en teoría que había aquí Ya se ha superado hasta ahora Intenta que está hecho Que ha probado la salsa Ya te me explica de que hay más o menos Cuando lleva dos kilos ¿Por qué tiene variación? Una mitad de compás Una mitad de compás La empanilla y la lengua Esto Esto va a subir Esto se ha dado las malas Y ya tomo la salsa De ajo Está muy rica Pero es fuerte Esto está bueno con palco chau ¿Esta era? Rorofo Vamos a darle Pero esto Está bueno Que es un cubito de playa Lleno de comienzo Venga, vamos a darle Ay, macarena Yo voy a intentar acabármelo Siempre estaba en cardoncillo y descarto Y se ponía repensado en muebles Se subía por la quegro como un tizón Y eso era su película Lo dormío Empleaba la técnica de la serpiente Del libro de la cerva ¿Que te quedaba dormío? Y lo dejaba dormío Me quedaba dormío un pares Duérmete Y me quedaba dormío Pero ya está Una cosa de mi hermano Hacía bocadillo Y los escondía Señores Estamos aquí Y hijasas hablando y eso Pero está a punto de batir Un rengo aquí Vamos a ponernos en serio Música ética Papapam Papapam Papapapam Esto no se puede comer rápido Yo si quiere lo que pesa esto Me lo come un papa Y van echado diciendo una cosa Que tío Esto no lo hace cualquiera Todo lo que pueda Hace cositas y hace pequeñas trampas Dice Lo que pesa esto Que se las come un papa Se podría hacer tonto Y no decirlo Está cortando ya el último trocito Como comenta hecho como si fuera Alguna partida Tenemos al actual campeón de España De retos de comida Al señor Iván Fut Proviniente de Utrera Con un peso medio de 65 kilos Y una estatura de 1,75 Más o menos Donde se estaba haciendo un duelo Con un filete De 2,600 gramos Puede ser el más grande de España Estamos en la recta final Que acabe con el filete definitivo Queda lo que queda Queda un suspiro Un pedito de monja Vamos a ver Empieza jugando por la banda Probando la salsa roquefort Está jugoseando la carne Me gusta el mojo Le gusta el mojo Lo acaba de decir Lo demuestra Hay enfrente Tenemos algunos pecadores Quiero hacer una pregunta Si cuando le dijo El caballero Que no debajo para eso Si creyeron Si me lo iba a comer o no Eso ve imposible Es lo normal Yo estoy feliz Le voy a dar la agua Pregunta del millón Chava Iván De 4 preguntas Que nos hace la gente Cuando nos ve Una sobre Iván Fu Es verdad que se llama Come tanto Está con él Que ven él Se lo comprueben Lo que quiera Vamos Y lo ha hecho Lo que quiera Lo que quiera Bueno y desde aquí Viene un fiel Cap de Gordialo TV Donde vamos a crear Nuestro propio queba Con nuestra propia salsa En exclusiva ¿Qué te falta? Las pimientas Las que ya Ahorita puedo estar comiendo Una media hora Último trozo 2,600 En la venta El camionero La recta final El gol ¡Bien! 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 ¿Qué es raro de fiar? Lo curioso de que no me la trajo aquí De comer aquí A su traje A su traje A su traje A su traje ¿Qué queda ahí de lío? ¿Cuántas clases de tarta tienes? Tengo 4, 5, ¿no? Por ahí viene el buquicinia Tamparán Postres para Iván ¿A qué reto va a ser? Creértelo ¡Creértelo! Un momentito, por favor Un kilo de venta 2,600 kilos de chico Y ahora 4 postres Tartas de 3 chocolates Tartas de... De los... Tartas de queso La última era Tartas de Nutella Y tienen un pintón que flipa Todos somos como Fernando Trezzo y Andrés Pajaro En guión y a tope De toda la vida de Dios De buen cómodo es De algo Como que te más te gusta para los últimos ¿Qué sea? ¿Qué te gusta todo? Tartitas 4 postres de tarta Lotu, Nutella Siskel Corralo directamente Oreo Y 3 chocolates Y yo No quiero compartir Dos de las tartas Que me han llamado la atención Con ninguno de estas gente Me la he pedido para mí aparte Diferente Pongamos O tu puñado ¿Qué es eso? ¿Cuchitando la de 3 chocolates? No se quitan No se quitan Fresco Todo de una Se comen estos platos Y nos comen mal Si fuera una mujer Le hacía un par de galletas Me casaba con ella y todo ¿Qué tal a la cheesecake? Otra cantidad de galletas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta? De galletitas De galletitas De pijas ¿Qué tal? Yo puedo decir una cosa Para la mujer Esto de la tarta herbica Es una base excluyente Y es blandita Con la Pero dale tu caña este Y esto te gusta Y cuando llega el fondo Cuando está levantado Malos recuerdos ¿Qué es lo que te gusta? 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 Tú la asiste y te la dices Y no sé qué hace Te pierdes las mejores Gordo Hola ¿Qué es lo que te gusta? Este video ha sido bastante movidito ¿No? Probando varias comidas Batiendo un récord Tercero Madre Sin que yo creo señores Tanto los amigos de Ivan Futschales Tanto los amigos de Gordano TV Esto es un video Tienes que reventar A like Y a compartir Más que nada ¿Por qué compartir Antonio? Porque es lo más bonito que hay Ya aparte de la cantidad de comida Por el sitio tan bonito en el que hemos estado El trato tan profesional Y tan bueno que nos han dado Y la cantidad de comida tan buena que nos han puesto Se merece un super like Reventar las redes sociales Yo les quiero dar las gracias a los gordos A la mejor carne del momento del surrasco más grande que hay en España Y con 2,600 kilos Y gracias a la venta El camionero Este video no se merece un aprobador Se merece un mega aprobador ¿Mega aprobador de gordo de la venta El que menos le trae 1,2,3 ¡Mega aprobador de gordo! Bueno, esperamos que este video os haya gustado Suscribirse, compartirlo Así que todo esto y mucho más El Gordano TV Y el Vival Food Challenge Ha marcado un poco de papa